Más de 50 trabajadores pertenecientes al área de soldadura protestaron a las afueras de una empresa contratista ubicada en el barrio La Libertad. Aseguran que en semanas anteriores habían llegado a acuerdos con la entidad, pero esta incumplió con los compromisos pactados por el ingreso de los trabajadores foráneos. Hay una citación a pruebas, a calificaciones de soldadura y yo me encuentré primero en la lista, pero teníamos conocimiento de que personal foráneo venía a hacer pruebas de soldadura. Y al nosotros llegar en ese momento, realmente fue así, entonces nos opusimos nosotros, yo me puse al ingreso de la realización de mi prueba de calificación y en contexto pues si no ingresa la gente aquí primero, ¿cómo vamos a dejar ingresar a la gente de Bogotá? Jorge Isaac Bautista, representante de los soldadores en Barranco Bermeja, asegura que no les han dado solución y estarán en este lugar reclamando la mano de obra local. Tenemos 40, 50 personas aquí más o menos, pero el día de ayer y desde el lunes que se ha venido haciendo la tarea hemos venido una gran cantidad, no nos han dado solución, nos dieron una situación ahí, aceptamos lo que estaba pasando, ingresamos a hacer pruebas ayer los compañeros, pero también vuelvo y le digo, no hay condiciones para que ese señor siga calificando. Luis Eduardo Sánchez, representante del sector petroquímico, hoy muestra su preocupación por el incumplimiento de la empresa que están ubicadas en Barranco Bermeja, sin brindarle apoyo a los residentes de esta región. El equipo periodístico arribó hasta el lugar para conocer alguna respuesta por parte de la empresa Tabarca, pero por parte de la entidad no obtuvimos ninguna respuesta.